Caféritos, buenas tardes, espero estén teniendo un excelente día. El día de hoy nos tocó a los Kimpeli visitar un estado, mejor dicho, una ciudad que nos fascina. Es Abándaro. No se pierdan este video, suscríbanse aquí abajito al canal y dejen sus comentarios. La verdad que es un lugar muy especial, está muy bonito y vamos a probar su café. A ver qué tal nos recibe Abándaro en este lugar vegano. 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 Cafeitos, pues bueno, ya estamos en este lugar, ¿qué les pareció? Esto es muy cerquita de la Ciudad de México, si te vienes por casetas, es una hora y cuarto. Si te vienes por la Libre, que a nosotros nos encanta venirnos por ahí, porque está súper boscoso. Aunque hay muchos trailers y la carretera ya no está tan bien como antes, el paisaje vale muchísimo la pena, porque antes de entrar directamente a la zona boscosa para bajar hacia Vándaro, está el Nevado de Toluca, y ahorita en esta época está súper, súper, súper lleno de nieve y es un paisaje maravilloso. Pasamos, Emilio y yo, les dejo una postito así como esta para que vean cómo se ve. Pero bueno, a lo que venimos, venimos a probar aquí el café de este lugar. Es un café americano y estamos buscando tres conceptos. El primero es si me gusta. ¿Y cuál es la característica de un café que a mí me gusta? Los primeros son americanos, que es un shot de expreso con un poco de agua caliente. Esta tacita es de, yo creo que unas 14 onzas. Es un café americano, tiene buen tono, no se ve tan oscuro, está como marrón, todavía se le ve el extracto del aceite de los granos molidos. Pero a mí me gusta un café perfumado, un café con una acidez que se sienta a los costados de la lengua muy rico y al final me deja un saborcito, un retrobusto afrutado. Y con perfumes me gustan las frutas, me gustan... No me gustan mucho la nuez, el coco y el cacao, que muchos de los cafés saben a eso. Pero la idea de Café Dicto es probar cafés distintos, cafés de especialidad en diferentes lugares, restaurantes. Y la idea es que ustedes cuando viajen a estos lugares puedan visitarlos y dejarlos sus comentarios. Vamos a probar el café y vamos a darle una calificación. Está rico, no me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba, pero está rico. Tiene un puntito de acidez muy, muy rico, tiene un perfume como a... Está muy, 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 muy ligerito. Yo creo que si hubiera pedido un vertido o un expreso, ahí se hubiera notado más en la intensidad de las notas, pero... Está bien, está rico, está rico, sí me gustó. Cumple con las características, el vasito está bonito, el lugar está muy agradable, estamos en la terraza y la verdad que vale mucho la pena venir entre semana aquí, porque el fin de la semana está llenísimo. Pero el lugar es vegano, pedimos un poquito de comida, también se ve muy rica. Y a este café le vamos a dar una calificación de 2.5 cafetos. Recuerden, si ustedes viven en Navándaro o conocen este lugar, les recomendamos que vengan y dejen sus comentarios. Muchísimas gracias por seguirnos y suscribirse al canal. Y les dejo la despedida con Emile. Y recuerden, no dejen de tomar... ¡Banios! ¡Café! Ahí está Ciro también. ¡Hola Ciro! ¡Hola!